Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos a la nueva guía de Fortnite A nuestra ocasión para ver la nueva herramienta que tenemos en la tienda del evento El cobre buga tuneado, martillo que ya se ve por ahí bastante rápido Con el ataque este de salto, que es igual que el del noqueador, bastante interesante, bastante divertido Vamos a ver como está por aquí por la tienda, 1680 de oro, como siempre, como todas las armas estas legendarias que van poniendo Y vamos a comprarlo y ver con que perks sale Ya sabéis que esto justamente son random, todas las que suele traer, excepto la sexta Vamos a ir a la parte del arsenal, esquemas y esquemas de herramientas aquí Buga tuneado nos ha salido con velocidad de ataque, velocidad de movimiento, elemento físico, eficiencia de energía, más daño de adjetivos aturdidos Y la sexta perk, golpear a un enemigo con esta arma otorga un 6% de velocidad de ataque durante 5 segundos Se acumula hasta 5 veces Vale, interesante es lo único aquí A ver, velocidad de ataque de movimiento físico y eficiencia de energía en ataques fuertes No nos ha salido ninguno de ni crítico ni daño crítico Seguramente tendremos que ponerlo Y tiene 12 velocidad que tendremos que elegir igual uno para quitar Vamos a ver en detalle ahí las perks, a ver cual podemos añadir, cual nos deja poner Y en la primera tenemos velocidad de ataque Esta es una que normalmente suelo usar, me gusta en las armas, ya sea en espadas o en herramientas de este tipo Prefiero atacar yo más rápido, hacer más daño y tener más oportunidad de igual derribar, eliminar a los gáscaras Que no moverme yo más rápido, me gusta más velocidad de ataque Con lo que esta la dejaríamos, aunque bueno, también es el slot que nos permite poner índices de daño, etc. Pero de momento, si no podemos hacerlo más adelante, esta la dejaría, velocidad de ataque me gusta No es lenta el arma, son 0.75, me parece que es similar a la plasta cáscaras Si no recuerdo mal, tiene la misma velocidad de ataque Y las más rápidas sí que son la llave inglesa y la maza esta Bindertek Son 0.50 y algo, 0.60, son las más rápidas de todo este tipo de herramientas Pero hay más lentas, el noqueador sin ir más lejos es bastante más lento Son 0.94, si no recuerdo mal El pulverizador que también estuvo hace poco, también es más lento Con lo que no está mal, pero nos interesa, contar más rápido o mejor Sobre todo por el tema de la sexta perk Que tenemos que tenerlo cerca y ir pegando ataques rápido Para subir incluso más todavía la velocidad, ¿vale? Va a repartir esto a ustedes que no veáis, seguramente, ¿eh? Tiene pinta, con lo que esta la dejamos Velocidad de movimiento Esta en principio, a ver, es que tampoco nos permite mucha cosa Resistencia al daño, vida útil, vampirismo y eficiencia de energía Vampirismo no, a mí esta no me suele gustar porque Sí, nos obliga a ir a por ellos A pegar a hostias ahí para en teoría chuparles vida Pero de las que vamos a recibir No va a compensar lo que vamos a robarles con el vampirismo Normalmente recibimos más palos de lo que nos ganamos con esta perk Con lo que esta no la utilizo casi nunca Vida útil, si al final tienes recursos para irte creando otras Pues me da igual Y aquí tendríamos o resistencia al daño La eficiencia o dejar la velocidad Vamos a ver la eficiencia que está más adelante Seguramente será esa la que quitaremos Porque aquí veo que hay mejores cosas Con lo que igual esta segunda la cambiaría A la eficiencia Porque esta, ya os digo, tiene el ataque ese con salto Que me muera bastante Y eso gasta más energía Con lo que estaría bien poder ahorrarnos algo de energía Con esta perk Con lo que esta... Bueno, evidentemente no voy a cambiar nada porque no tengo Pero esta la cambiaría, ¿vale? Elemento físico Contra cajas normales nos va a ir muy bien Va a pegar un montón de daño Y esto lo de siempre Combinar con otras herramientas que tengáis Si ya tenéis una de energía Pues está igual de físico O igual un par de diferentes elementos Sería un poco mirarlo La podemos dejar en físico De momento No hay problema Esta de eficiencia Sí que decía Igual de cambiar la anterior Y aquí le pondría índice Aquí sí que no tenemos ninguna de índice Vale que tiene un 15 Y que si usamos, por ejemplo, el SID Ya nos va... El SID de estropajos Nos va a subir algo de la probabilidad de golpe crítico Con lo que este lo cambiaría También sí o sí A índice de crítico Y la última Más daño Aturdidos Desequilibrados O derribados Y podríamos poner Mostros de la bruma Afligidos Ralentizados A ver Las herramientas normalmente tienen bastante impacto Con lo que tenemos probabilidad De aturdir O desequilibrar Con la propia arma Aunque no tenga una perk que lo haga Pero la propia arma ya tiene suficiente impacto Como para hacerlo Con lo que puede estar bien dejarla O si no Meterle A mostros de la bruma Y jefes También sería una opción Como de momento Ya tengo que cambiar dos por arriba Esta la dejaré Pero sería una Candidata también igual A cambiarse Y meterle igual A mostros de la bruma Bueno De momento Voy a ver si puedo cambiar Ni que sea Tenemos que poner algo de índice Crítico Porque estamos solo con 15 Más lo que le sumaríamos con el SID No sé si son 18 Pero Nos interesa subirle el índice Más que el daño Porque el daño Tenemos solo un 50 Pero también Depende con qué héroe juguemos Si jugamos con el SID Vamos a tener la sobrecarga cinética Que al hacer críticos Es cuando se activa Y va a hacer ya también Un daño ahí de plasma Etcétera Al hacer más impacto Más historias Con lo que Igual no nos interesa tanto subir El daño crítico Sino El índice de crítico La probabilidad Con lo que este Sí que lo cambiaremos Voy a comprarme Ahora que se puede Que han modificado la tienda Voy a comprarme materiales Y a ver si puedo cambiar Alguna de las perks Bien Finalmente he podido cambiar Las dos perks Que os decía He puesto en el segundo slot La eficiencia de energía Y en el cuarto El índice de crítico Lo he podido subir un poco Y lo tengo ya al 25 Con lo que ya estamos Después de subir de nivel Está a nivel 35 ya Nos quedamos con un 40% De probabilidad de crítico Nada mal Y el daño de crítico Se ha quedado en un 50% Pero no nos va a importar Si lo usamos sobre todo Con SID O con cualquier otro constructor Que tenga sobrecarga cinética Se ha quedado el impacto 1800% No está mal Bastante impacto Y en daño 11.500 Si queréis Podemos compararlo Con el pulverizador Que también lo estuve subiendo El otro día Incluso tenía pensado Hacer la guía Pero ya sabéis Que no llego nunca a tiempo Pero los tengo los dos ya Entonces A nivel 37 y 35 Los podríamos comparar Y ver A ver como quedan Pulverizador Teniendo en cuenta Que está a dos niveles por encima Se queda con menos daño Probabilidad de crítico También está por debajo Pero este no lo tiene Modificado en las perks Es más lento Esto es un fallo Mucha gente me dice No, salen verdes mejor Esto es peor La velocidad de ataque Un ataque cada 0,88 segundos El pulverizador Y el buga Un ataque cada 0,75 Es más rápido El buga Aunque salga en rojo Pero en este caso es mejor Impactos Se quedan bastante menos Pero ya os digo Que tampoco me desagrada Para este tipo de arma Prefiero que no tengan tanto impacto Como mucho que los stunee Eso ya me parece bien Porque los dejará por ahí cerca Los podemos seguir matando Pero que no los derribe Y los envíe lejos Porque entonces Perderíamos esto De que tenemos que estar Impactando constantemente Para el tema de subir La velocidad del arma Con lo que me parece bien No está mal Vamos a verlo en misión A ver que tal se comporta Y salimos de dudas Para hacer la misión Me he puesto este set de héroes Como principal Siete estropajos Este estaba claro Porque sobre todo Tenemos que aprovechar Que nos aumenta El índice de crítico Aumenta la velocidad De ataque Y tiene la sobrecarga cinética Que es la que nos vamos a basar Para hacer el daño A los háscaras Esta sobrecarga cinética Se activa cada vez Que hacemos un crítico Tiene un cooldown Solo de 0.25 segundos Con lo que Casi cada ataque Bueno casi no Seguro Cada ataque Va a que haga crítico Va a soltar la sobrecarga cinética Que ahora mismo Sobrecarga cinética Va a hacer 25.339 De daño energético Bastante bueno Y además Consigue dado de plasma Y dice por ahí Eso Básicamente se activa Con los críticos Y que bueno Inflige daño adicional Empuja Blablabla Y encima Afecta también a objetivos Que estén en un radio De media casilla Con lo que Nos interesa mucho Sobre todo Activar esta sobrecarga cinética Nos interesa mucho Subir el índice de crítico Para que salte esto Por eso Hemos puesto entonces De apoyo A guardián toro Guardián toro Nos aumenta El índice de crítico Con las armas Cuerpo a cuerpo contundentes Ahora mismo Un 13 Porque lo tengo a 2 estrellas Si lo subimos a 3 Todavía subiría más No sé si un 15 16 18 No me acuerdo Pero bueno Un 13 de momento Con lo que Para ir con esta combinación Sobre todo Ir con Sid Para que sea más rápido Para activar los críticos Sobre todo Metemos a guardián toro Otras opciones Hubiesen sido Por ejemplo Poner Me parece que había por ahí Una Penny Que no servía Esta nos subía El daño base Cuerpo a cuerpo Si nos interesa subir Simplemente el daño base Y si no también Incluso El Ragnarok También No sé si ahora Nos dejará ponerlo aquí El Ragnarok Donde quiera que esté Bueno saldrá abajo Porque está puesto ya Este nos subía El daño y el impacto A un 12 Vale Prefiero Igual Este está ya en 4 estrellas Y se queda en un 12 La otra estaba también Solo en una Y ya de inicio A un 12 Con lo que subiría más Solamente el daño Y este nos sube también El daño y el impacto Pero el impacto Ya decíamos que Igual no nos interesa tanto Simplemente que estunee Que no nos llegue muy lejos Porque tiene que estar cerca Para poder Darles estopa Y que nos suba la velocidad Sobre todo Con lo que El Ragnarok Lo he dejado De táctica Aquí como siempre Esto ya es más variado Aquí podéis encontrar Varias combinaciones Pero Lo he dejado por el tema Del señuelo Para que vaya haciendo Daño prolongado a enemigos Aunque Ya no a los de la bruma Solamente a los gáscaras normales Pero bueno Como lleva señuelo Pues haremos que Que funcione también Esto del Ragnarok Con lo que este sería el set Nivel 82 91 52 No vamos muy finos Me quedo con 37.000 de escudo No mucho Pero Vamos a ir a una misión Pues eso Nivel 80 y algo 90 Para ver que tal se comporta Vale Estamos ya en la misión Me he puesto El bugatuneado El pulverizador Y la palanca Esta es la que os decía Decía la llave inglesa Es la palanca Esta que es de las más rápidas Que hay ahora mismo Mucha gente prefiere esta Por eso Porque pega ataques más rápidos Y si vamos con alguno Que lleve sobrecarga cinética Tenemos más probabilidades De que se vaya activando antes El pulverizador Que era el que tenía un impacto brutal Este Igual sería Si estamos defendiendo un objetivo Y están ya muy cerca Igual sí que sacaría esta Para enviarlos lejos Para sacarlos de paredes Etcétera Si están rompiendo ahí paredes De un alas O de cualquier objetivo Usaría esta Y esta Y esta sí que sería Pues la El arma principal ahora Para el día a día Para ir pegando Todo lo que nos crucemos Y Está curioso Porque Es como un motor de combustión Y cuando Pegas de golpe Como que se activa Hace el ruidillo ahí Del motor de explosión este De combustión Está curioso Lleva ahí Un motor Que debería pesar una burrada No sé cómo lo aguanta ahí Tan Tan bien Pero Mola Está gracioso Y Hostia han salido aquí más ahora Mierda Bueno Pues hora de entrar en acción Lo malo de estos Que nos atacan a distancia Vale De momento vamos a probar Buah Ya ves Mola un huevo Esto Pega súper rápido Y contra más hayan Más rápido va a ir todavía Y ya veis Es que Ni nos han Ni nos han tocado Casi me tocan Vale Los pequeñajos Los revientan De un golpe Nivel 94 Y no es que esté muy subido El héroe Ya os digo Podríamos llevar Bueno me han quitado el escudo Ya Mucho no hay Pero es que realmente Pega unas hostias Estos brutales Estos son los peores Para este tipo de De juego Para el cuerpo a cuerpo Lo de las abejas Lo que podríamos probar Entonces A ver El salto Lo malo es que me como a las abejas Pero Va bastante bien El salto Y se recupera súper rápido Porque ahora No sé cuánto ha gastado A ver Me fijo 15 Gasta 15 Y sube súper rápido la energía Me mola Me mola Esto del salto La putada Perdón Lo malo Lo negativo Lo poco bueno Es eso Que igual que por ejemplo La del Ragnarok Está muy bien Porque No sé Va y dejo Hace el salto Pero durante un segundo Te quedas ahí un poco vendido Cuando está haciendo el salto Se queda en el suelo Ahí podemos recibir hostias Hay gente que prefiere No sé si esta la tiene El giratorio Si Ah no Este es el medio giro A ver esta Tampoco Había uno No sé si era la plaza de cascaras Que tenía el rotatorio El ataque de rotatorio Este Mucha gente lo prefiere Porque ese sí que pega un montón A todo lo que esté Por todos los lados Y cuando acaba Pues no estás ahí tan vulnerable Y con este es eso Pegas el salto Pero en este momento de ahí Te quedas ahí un segundo Un poco ahí vendido Pero bueno Lo que me gusta del salto por eso Es que igual que el rotatorio Los tienes que tener muy cerca Muy encima Te va bien como para Atacar ahí a lo loco Cuando vayan muchísimos Este me gusta Porque Lo podemos hacer servir también En plan defensivo Cuando estemos rodeados Y hay un montón Y igual Esto es que decía de las abejas Que son los más porculeros Igual pues estamos rodeados Y tenemos que escapar Salto lejos Y nos escapamos un poquillo ahí De la marabunta No está mal En teoría se puede controlar También se puede hacer Vale no Tirando para atrás Hacer el salto loco Y Me parece que Podrías hacer un salto Más cortito Depende del enemigo Como esté Ahora lo probaremos Vamos a verlo por aquí Habría un campamento Si no salen de los de rayos Igual Lo podemos hacer Sin problema Aquí nos Vaporamos a todo Vale Ahí lo he hecho más corto ¿Veis? El salto Y lo malo de estos También Nos dejan sin energía ¿Dónde está el pistolero? Aquí Vale Stuneado Con lo que también Nos da un poco ahí De respiro Y los de abejas Esos son los malos también Salte Salte de ahí Que me revienta Vale Más o menos Ya os digo Yo serían los que más me preocuparían Los de abejas Básicamente eso Porque Si nos quedamos mucho rato ahí Le baja la vida Esto rapidísimo Pero de momento Bien Estamos a hacer tope Vale Vamos a buscar Ahí arriba parece que hay gente Aquí también Vale Vamos a probar esto primero De defender esto Para esto sí que tiene que venir bien Que vienen aquí a lo loco A juntarse Para barrer estas cosas aquí Nos tiene que ir bastante bien Vale Esto Madre mía Vale Salta ahí la sobrecarga cinética Aquí no se ve Ahora sí Ahí también ha saltado Vale Todos estos Salen Ahí no saltó Y fuera Eh que van a por ella Espera Espera Pero no vuelvas Que te van a dar La matarán al final Ya verás Vamos 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 ¿Cuánta gente hay aquí? No Ahora ha salido muy lejos Dios 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 Que muero Morí Iba a curar No tenía curación Y ahora Bueno Ya lo habíamos hecho Me levanto Y ahora Ahora les doy Vale También mueren Los héroes De vez en cuando Vamos Fuera ¿Sabes? Casi Casi Diría que se activa Cada dos golpes Se activa la sobrecarga Cinética Estamos en el 50 Este que decíamos De índice de crítico Y ya veis que se active eso Si de daño base Hacía 11.000 Y la sobrecarga son 25.000 Pues ya me dirás tú Bastante bien Vale Sale también ahí El daño ese de plasma Que sea ahí Como medio Lila rosa Vamos Hombre Muere ya Pesado No muere Ahora Vale Pues de momento Bien Ya os digo Faltaría igual Subir Sobre todo El squad Porque ahora llega Uno de nivel 52 Y otro 91 Todo esto está A nivel ciento y pico Tiene que ir bastante bien Hostia que bombona Vamos a probar Vamos a probar Lo que decíamos También igual Para escaparnos Si nos tiran ahí Esto pues Vale Si está en delante No me enjapo mucho Porque se lo tiro encima Vamos a subir velocidad Pegando Hostia Veis que va subiendo velocidad Y ahora no para Se queda solo ahí pegando Mola Mola Pega muy 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 rápido De hecho Mucha gente que lo comparaba Con el El noqueador El noqueador Es bastante más lento Así que se nota más Pero es que no para Va pegando Hostias Se queda solo el tío O sea Esto para barrer áreas Tiene que venir Si no hay ninguno de estos Que ataque distancia Imaginaros en la entrada De un túnel Te quedas en la entrada Del túnel Y ahí no entra Ni Cristo Madre mía Habría que vigilar eso Con los pistoleros O los de rayo Claro Aquí ahora sí que saldrán Seguramente de rayo En este campamento Igual Vamos a probar Para finalizar Pero en principio Bastante bien Me gusta bastante Por eso Porque Casi no da tiempo A que se acerquen muchos Si vas a ir controlando Más o menos Por todos los lados Un poco de salto Estuneamos ¿Veis? Ahí sí que me han dado Los de Este del béisbol Pues me salto Tu disparo Toma Me mola Me mola Está muy gracioso Está bastante bien Ya os digo Igual En este caso Sí que está yendo Muy bien con Sid Igual con otro héroe Que no tenga rapidez Que no tenga tanto índice De crítico Etcétera Nos habría obligado A ponerle perks Al arma Para hacer más daño Por ejemplo Y igual ya no No rendiría tanto Igual sería mejor Otra Otra maza Ya os digo Por ejemplo El mazo Bindertech Mucha gente le gusta Mucho por eso Porque también es Bastante más rápido Ya tiene un pelín Más de crítico Me parece De base Y ya en las perks Pues ahí le pones eso Pues daño A ralentizados Igual en la sexta perk Te puede salir Que ralentice O que cause Fricción Etcétera En este lo malo Es que la sexta perk Ya viene fija Con esto de ir ganando velocidad Con lo que no podemos Ponerle cualquier otra cosa Por eso ya os digo Que igual Nos obliga muy mucho A llevar un tipo de héroe Concreto En este caso Así de estropajo Con este Nos va a ir genial Con cualquier otro héroe Igual tendríamos mejores mazos Como les digo La barra esta de herramientas El mazo Bindertech No sé Incluso un pulverizador Para situaciones concretas Lo que decía De barrer Cuando estén muy cerca De una pared De un objetivo Que estamos defendiendo Pero yo creo que El bug a este Le va Como un guante A Sid Y Al menos a mi Me está pareciendo Bastante bueno Bastante divertido De jugar Toma Hostia que te crío Y si intentamos No ponernos en medio De esta gente Sobre todo Porque si no Nos revientan Matitas abejas Ahí viene otro No hemos usado Ni siquiera Habilidades De hecho Era para ver Cómo iba El mazo Pero Matitas abejas Vamos a acabar con estos Y finalizamos Y finalizamos El vídeo En tu cara Pues nada Ya os digo Yo para mi Interesante Me ha gustado Sobre todo Muy 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 rápido Llevándolo En este caso Con Sid Basándonos En la sobrecarga Cinética Hace un montón De daño Ya habéis visto No se llegan Ni a acercar mucho Tenemos que vigilar Con los que atacan A distancia Y Yo para mi Recomendable Bastante recomendable Os diría que Más que el noqueador A mucha gente Le gustaba el noqueador Por el tema este del salto Que era muy divertido Yo casi que lo prefiero Al noqueador Y para otro Que no sea Sid Pues igual Si que Ya os digo Pulverizador La palanca El mazo Bindertech Habrían igual Mejores Mejores mazos Pero la valoración General Muy buena Muy positiva Y espero Bueno Que con lo que hayáis visto Ya también hayáis podido salir De dudas Si os ha servido De utilidad la guía Podéis darle un like Suscribiros al canal Para ver nuevos vídeos De Fortnite Y nos veremos en la siguiente Hola a todos